Hola a todos chavales, soy Kiosk y aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo de War Tales Y el día de hoy he estado viendo que, bueno, como se hace lo de los prisioneros, vale Necesito un plano de no sé qué pollas en la cárcel de Bertruse, que creo que es A ver Esta no es Esta tampoco es Ni puta idea Creo que por aquí arriba es, creo que es esta de aquí arriba No sé exactamente cómo enfocar El día de hoy, porque claro Estamos un poco fucked Vamos a intentar ganar algo No necesito parecer tan apagado ¿Ves? No me equivoco Realmente eres mis colegas Me la voy a jugar Y ahora Entend... ¿Dónde está Kiosk? Ahora encenderéis el porqué me la voy a jugar Vale, vamos aquí ¿Habéis visto? Estos son forajidos Entonces, vamos a hacer lo siguiente Vale Vamos a pillar ahora A este, vente aquí Vale Vamos a hacer lo siguiente, chicos Y va a ser Capturar a alguno de estos Vale Y llevarlo a la otra cárcel Que nos pedían forajidos O sea, que os voy a comer una hostia doble Aquí Vale, perfecto Y quemadura Vale Putos artificieros Les odio con todo mi alma, eh Entonces vamos a hacer eso Vamos a pillar Me jode no haber podido reclutar a esta Porque creo que era buena Eh, vente tú Aquí, a ver Vale, perfecto Vale Metemos esto Vale, este aguanta Vale, y más así Vale Ponte aquí Mételo un crítico A ver Vale Ahí se va a quedar Vale Vale Pues vamos a por este Le metemos Fueguito Y Una puñalada Vale Muerto Entra aquí Y Se termina el turno ya Eh Enseguida Vale Ataca a este Vale Perfecto No es nada Vale Vale Vamos a hacer Eh, mira Vienes tú Vamos a matar a esta Y ahora Con este Venimos aquí Y le atrapamos Vale Dos menos en un turno Ponte aquí Vale Vale No vamos a ganar Gran cosa Pero bueno Por lo menos Hacemos esa misión Yo que sé ¿Sabes? Por tener el 100% Completado En Tiltren Cogeremos alguna misión Por Tiltren También Aprovechando que vamos Pues mira Pídate esta calabaza Vale ¿Vale? Un poco inútil Su movimiento Pero bueno Ay Joder Qué malito estoy Ay Vale Vente para aquí Perfecto Vale Y Perfecto Guaric ahora es Atormentador A ver Vale Perfecto Duramos Y le damos a continuar Vamos a En verdad no Porque como lo voy a vender Vale Pues vamos a eso Vamos a A la cárcel Y creo que voy a subir Al condado de arriba Y Vamos a hacer Pasta Porque Igual al Desbloquear Este de Osos Osos Nivel 4 Son 3 osos Nos interesan Muchísimo Los osos Chicos Vais a ver Que son Super tanques ¿Vale? Porque son Super tanques Tienen una cantidad De vida Increíble Mira 304 204 204 Vamos aquí Esta tanquean Una barbaridad Vale Vente aquí Vale Este pues si Se vendrá aquí Ahí vamos Aquí con Qs Y ya está Realmente 20 Aquí A ver si aquí Puedo pegarle Los dos Ahí está Perfecto No Todavía no lo vamos a usar Ahora Con este 20 Aquí Vale Vale Cambiamos El objetivo Realmente con este No voy a atacar Porque No me se da cuenta Tal y como estamos Organizados No me se le da cuenta De atacar Vale Habría que Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Y ya Vale Creo que ya Le vamos a poder Capturar 62% Vale Vamos a esperar Al siguiente Turno Diréis ¿Por qué? Va a perder Como 70 De vida Por Por esto Por Por quemadura 60 y pico 70 Está 46 Le metemos Quemadura Y ahí está Espera Múmete aquí Tú si tú vas a atacar Aquí vas a atacar a uno Me cago en Dios Vale Hostias Vale Vale Hay que Vale Hay que No me jodas Tío Puta madre Que puta desgracia Tío Que puta desgracia Tío Con este No puedo atacar Vamos a casar Vamos a casar Vale No hay ninguna planta No tengo nadie Con Con cura Toda por culo Vamos a intentar Capturar Esto también Ya que estamos Que puta desgracia Tío Hostia No voy a tener que huir No voy a tener que huir No tengo que huir Ay señor Que desgracia Por el amor de Jesucristo Nuestro señor Donde está el puto cuerpo De mierda Madre de Dios Esto es Estamos en un pozo Sin fondo Ahora mismo Y poca cosa Podemos hacer Más que irnos A donde estábamos Antes ¿Vale? A donde estábamos Creo que me sale worth Pillar un punto de habilidad Por 25 Hostia, es que estamos jodidos, eh Cada vez somos menos Cada vez tenemos menos dinero Cada vez tenemos, bueno, comida vamos bien Lo único que llevamos bien es de comida realmente, chicos Y es así Lo único que llevamos bien es la comida A ver Concentración, vamos a volver a Tiltren Llevamos un forajido Vamos a hacer esa misión Y vamos a pillar más misiones Vamos a rehacernos en Tiltren Vale, esto es retroceder para avanzar, chicos Retroceder para avanzar Si es necesario Pillamos jabalís Pillamos lobos En caso de caer por aquí Creo que sí Aquí hay lobos, como no Así que es lo que vamos a hacer Pillar esas cositas Vale, lo primero Entramos aquí Vale, ya sabemos Donde vamos a ir Vale, ya sabes Puedes usar mi anvil. Puedo también reparar tu arma. Puedo usar mi anvil. Puedo usar mi anvil. Puedo usar mi anvil. La señora Mayonesa ha ofrecido una... Gracias por contribuir a la ley y la orden. No quiero morir aquí. No quiero morir aquí. No quiero morir aquí. Deslizadera... Y vamos a poner... Ponero. Vale. Y aquí, mira, vamos a... Pum, pum. Pum. Espérate. Pum. No quiero morir aquí. Vale. Tenemos dos más. Destructor... Pum, pum, pum. Pum, pum. Vale. Y ahora pues vamos a hacer las misiones. Vamos a descansar ya. Vale. Este es... Vale. Este que no tiene tal... Eh... Leñador. Ponte aquí a trabajar. Sin profesión. Vale. Y tú... Eh... A ver. Tú eres... Manitas. Vas a ser. Me necesitas a trabajar como una puta puta. Y tú no necesito un bardo. Necesito un... Ladrón. Te voy a poner aquí pues porque estés en tu sitio. Vale. Vale. Vamos a hacer un atril. Ya era hora de tenerlo, la verdad. Ponemos esto. Ponemos esto. Vale. Y tú vas a ser... El erudito. Vale. A trabajar. Vale. Esto ya está gestionado. ¿Hemos descansado? No. No tengo alcohol, tío. Iros a tomar por culo. ¿Quién es el borracho? A ver. ¿Quién es el borracho? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Que eres tú? Falta. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Heber. ¿Eres tú, borracho? Me cago en tu puta madre. Vale, vale. Vale. Eh... Vamos para acá directamente Ah, no, si no tengo pasta para ir Que pagar 200 Bueno, pues vamos a hacer estas misiones que tenemos por aquí Y después de eso Vamos para allá A ver, tenemos aquí unos jabalís Realmente Podemos cogerlos Ya que sé, a ver si podemos coger los 3 Oye, ya nos ponemos con 13 Y yo que sé No, también podemos conseguir comida En total Vale A ver, a ver Vale Seguimos el camino y lo veremos Seguramente Ahí está Estos van a ser batallas muy fáciles para nosotros De hecho voy a intentar coger un Un prisionero A ver si conseguimos A ver si conseguimos reclutar a uno Vale Y ahora te vienes tú aquí Vale Ahora sí Vale Vale Vale, vale, vale Ahora este va a venir aquí Vale, ataca ahí Vale Vale Tú te vienes aquí Vale Y vas a llegar por atacar No Perfecto Vale 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 Y la otra está Vale Vamos a curarle Y creo que Tengo que ir por aquí Vale Esto como se utiliza Vale Vale No tengo ni puta idea Cómo se utiliza eso Vale Vale Tenemos doscientos más Los cuales vamos a utilizar Para cambiar de Anabir Me había descubierto esto Vamos a entrar aquí Por si acaso Hay otra misión De estas Que ponen Si uno de tus compañeros No lleva su peso No lleve Si uno de tus compañeros No lleva su peso No lleve No hay nada Y esto Está aquí Alante Por aquí Ponte aquí En el fuego Vale Están todos Ocupados Mierdas De estas Vale Perfecto Realmente me da igual Que me hayan atacado Durmiendo O sea Si Sorpresa Sorpresa Pero Ostras Unos cuantos Vale 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 Estudente aquí Vale Vale Claro Pero... Es que... Vale. Ponte aquí a ver si pegamos a un par de ellos. Vale. Vale. Este se muere con la hemorragia. Casi, ¿eh? Bueno, igual. ¡Puf! Vale, que tipo, cabrón. Vale. Vente aquí. Vale. Esto va a venir aquí. Vale. Y ahora tú... Vale. Se muere. Ahí está. Vamos a venir a por su líder. Para desmoralizarles un poquito más. Me tengo que hacer algo con... Con esto de aquí. Vale. Ponte aquí. Te vas a quemar, pero... Ahí está. Perfecto. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Tenemos 405 para conseguir. Así que... Eh... 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 ¿Qué vamos a hacer con esos 405? Bueno. Un poquitín menos. Pues vamos a pagar los salarios. Que han subido bastante. Que han subido bastante. Han subido 89 al 140. Bueno. También hemos metido... Eh... A estos tres. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ay, puede que ese sea el que me está buscando. Eh... Ahora vamos para allá. A ver. ¿Puedes usar mi anvil? También puedo reparar tu... Vale. Eh... Tenemos este. Vale. Reparamos todo. Aquí y ahí. Nada más. Ahí. Bien. Vale. Y ahora vamos a ver qué podemos forjar. ¿Qué nos interesa forjar? Necesitamos cuero blanco. ¿Tienes cuero blanco? Por un casual. ¿Qué cojones vas a tener? 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 Vale. De igual. Eh... Pues a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Este. Tenemos... Lanza. Mira. Vamos a coger a este. Le vamos a poner esto. Y ya. Vale. Vamos a fabricar... Una de estas para hostuos. No. Para... Hostuos. De mucho puto madre. Qué difícil es decirlo, tío. Vale. Vale. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vaya. Vale. No. Solo dos hay que hacer... Porque hostuos... Hostuos... Tiene... Armadura. Vale. Vamos a hacer una lanza de hierro normal. Vale. Y... 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 Ya estaría. Sombros no queremos. Ahora. A ti. Te damos esto... Y esto. A ti. Te damos esto. Y a ti. Te damos esto. Y a ti. Y a ti. Te damos esto. 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 Y esto. Y esto. Y esto. Y nada más. Vale. Tenemos 150. Vale. Vale. Voy a decir que... Eh... Los salarios ya los tenemos. ¿Maischi estar buscando trabajo? Aquí está tu recompensa. Vale. No vamos a coger ninguno. No. No vamos a coger a nadie de momento. Ahora. ¿Qué vamos a...? ¿Qué vamos a hacer? Salir de aquí. Y nos vamos para... El siguiente condado. Tenemos dinero para pagar... El peazo, por decirlo de alguna forma. Y dinero para pagar los salarios. Lo único que nos importa realmente. Y ahora ya estamos en un punto en el que si vemos... Eh... La chisma está fantasma. Hay que... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Vale. Vete aquí al paso fronterizo de Gossenberg. No tengo suficiente dinero para cruzar la frontera. Vale. No puedo creer... Mi esposa se ejecuta en la ciudad de... Espera, a ver, a ver. No puedo creer... Mi esposa se ejecuta en la ciudad de Gossenberg. Si me puedes dar el dinero... Lo único que me da... Vamos a confiar en la gente. No somos una asociación, ¿sabes? Necesitas un paso oficial para ir a Gossenberg. Todo está en orden. Vamos a confiar... Porque me quedaba con dinero. Si no, no hubiese confiado, ¿eh? Vale. Aquí... Es donde... Donde hay que ir a la cárcel. Vamos a aprender el sirope. No hay caña o por ahí. Ahí está. Si te escapa, te mal. Vale. Vale. Vale Vale, ahora ponemos esto Ya, a ver, que me cuentas Por fin estoy empezando a acostumbrar las hermanitas Un puntito de habilidad Que siempre viene bien Vale Continuamos todo por aquí Vamos a descubrir esto Ahí está, campamento de esclavos, vale Y a las setas Vale, entramos en Marheim Vale Y vamos a pillar esto 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 Y aguanto ya Si te invito No seré un desastre para mi familia Si te invito a decirme que se le va a vender Si te invito a decirme que se le va a vender Eh, 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 eh Vale, a ver Vale, a ver Vale Comida tenemos Comida tenemos Este crook ha estado gritando su cabeza El resto Y ya Y ya Vale 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 Vamos a por esas dos tropas Conseguimos dinero Aquí he visto algo Creo que son lobos Lobos Sí, pero no me interesan lobos Ahora Ahora mismo no me interesan animales Vale Sigue de frente Nivel 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A ver Vale 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 Vale, pues hemos capturado a uno. El líder está aquí. Vale. 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 Sería bien esta daga, la verdad. Vale. 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 Vente para acá. vale vale, este está muerto realmente esto me da igual cogemos a este y atacamos ahí y nos venimos aquí hostias hostias si, vente aquí voy a quemar, pero fío contraataque vale, le matamos perfecto vale espérate y vente para acá porque como te vas a morir vale 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 perfecto vale vale y libramos vale a ver te vamos a curar aquí te vamos a dar ropa vamos a descansar ponte aquí el foguito vale ¿puedes cocinar algo? vale 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 vamos a poner eso bien alimentado confianza neutral a ver eso me interesaría pero no sé el caso ahora vamos a hacer esta batalla de aquí y lo vamos a dejar por aquí chicos ¿qué haces ¿qué haces de aquí? hostias putos artificieros de mierda bro putos artificieros de mierda de mierda mira mira vente aquí ¿qué va a estar jodido? vamos a mover un poquitín vamos a mover un poquitín y pillar a estos dos vamos a mover un poquitín vale vale y vamos a hacer y vamos a hacer una cosa muévete aquí vale vale tú no te vas a o sea es que como pueda tú no vuelves a atacar vale bien vale y este es de los que sí vale 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 a ver vamos a hacer esto vale y ahora venimos aquí ahí está vale 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 vamos a hacer esto Vale, ¿qué nos interesa? Pues matar a este. ¡Uf! ¡Dos! Sí, pero bueno, otra... Vale. Hay que hacerle focus ahora a este, porque vamos... Vale, bien. Vamos a matarle... ...con este. Vale. Vale. Vaya criticazo, cabrón. Vale. 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 Perfecto. Vale. 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 a coger el oro que tenemos acumulado aquí que son 400, ya nos ponemos con 718 exactamente y chicos lo dejamos aquí yo creo que hemos hecho bien en cambiar de condado porque yo creo que es que lo he hecho en las dos partidas igual joder he hecho en las dos partidas igual y en las dos me ha pasado lo mismo me he tenido que venir para acá otra vez para este condado, entonces yo creo que soy subnormal y que lo hago mal o sea vale, vamos a hacer en una la vamos a dejar vamos a coger la siesta guerrillero este es el informante vale, vamos a pillar a este venga este de aquí Este de aquí Un poquito de centinela Un poquito de tal Perfecto chicos Por último, ¿qué vamos a hacer? Aquí Aquí Reparamos Y ahora vamos a ver que nos han dado Aquí te podemos poner esto Vale Cerramos Quitamos esto Este lo vamos a vender Vale chicos, pues ahora sí que sí Ya estaría, lo vamos a dejar por aquí Y nada, continuamos mañana Con el siguiente episodio Y espero que os haya gustado De ser así, darle like favorito, suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós